La democracia de la que tanto se ha hablado acá es una apetencia para todos nosotros, es una apetencia y debe serlo. A nosotros nos preocupa y nos importa que exista normalidad constitucional en el vecino y hermano país boliviano, por cuanto de ello depende la paz social. Advierto que se ha fragmentado la democracia, que hubo un golpe de Estado y en eso nosotros estamos acá en este recinto, no solo como representantes del pueblo, sino también como ciudadanos latinoamericanos. A esta altura, digamos del siglo, nosotros no podemos ignorar que siendo las constituciones un orden fundamental, que todas las soluciones y decisiones deben canalizarse a través de una constitución y que toda injerencia o avasallamiento pone en peligro el Estado de Derecho y que desde el lugar que estamos nos compete repudiarlo. No podemos ser indiferentes y tampoco podemos consentirlo. La propia constitución del Estado plurinacional, como lo mencionaba acá la diputada hace un momento, establece en el artículo 246 y 247 casualmente que las fuerzas armadas son esencialmente obedientes y que tienen que estar sujetas a las leyes y que reciben órdenes del presidente del Estado. A la luz de los hechos públicos y notorios, podemos sacar nuestras propias conclusiones. En esencia, las democracias del siglo XXI necesitan forzosamente el respeto y la protección a los derechos y a las libertades, pero por sobre todo a las libertades democráticas, entendiendo que la democracia como sistema es el camino para la realización de los derechos humanos. Bajo estos fundamentos es que desde el bloque El Hijo Catamarca adherimos y participamos de esta presente sesión, repudiamos el golpe y todos los actos de violencia, nos solidarizamos con el pueblo boliviano, con nuestros hermanos y acompañaremos el texto propuesto. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.